¡Hola viajaros! Bienvenidos a otro video, en este video vamos a festejar algo muy importante Vamos a festejar el primer aniversario de... La Crepa No, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De casos paranormales Y estamos esperando a Jorge porque es un impuntual Pero es un impuntual Jorge, tienes que saberlo Son las 9 pasadas y quedó... Ya ha llegado 8 y media y me ha llegado Pero bueno, vamos a festejar con una muy desintegración de nosotros Y luego vamos a grabar el siguiente episodio de la temporada 2 Para que no estén suscritos, vayan a suscribirse en este instante Lo voy a dejar aquí arribita en la card para que le pican Y los mando a su canal, se suscriban y regresen a lo de Ok, llegan los que sumo que bañes, Niquel A Niquel le enseñe a que le gustara el agua desde que estaba bebecito Y le encantan, a veces se emocionan Empezó siempre con Crepa y luego ahí está el... Miren, ¿quién quiere que lo bañen? Le gusta que lo bañen, la secadora, que lo cepille Y esta es la crepilla también, bañaría Bueno, si estabas café, bebechita Y esto es blanco otra vez Bueno, ahora sí, como dos horas después llegó Jorge Y vamos a poder grabar Pero antes vamos a partir un pastel que Jorge hizo porque va a ir a Masterchef Y para festejar el aniversario de Casas Paranormal Y ya está Miren los subtítulos que compré Y vean cómo está José ¿Estás bien? Así se pone, ¿no? Miren el pastelito, qué lindo Y desculpa, se lo puede faltar Bueno, ven aquí el... No sé, tengo un tumor Y el unicornio ¡Felicidades! ¡Un año! ¡Felicidades! 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 Salud Y por ustedes también, por vernos Si no, no se podría ¿Saben? ¿Sonrían? Son lo máximo ¿Cuánto está? Sí Prendela para que vean a mi mami que también nos amora Que ella nos va A ver, pidan un deseo Para que nadie me lo digan Un deseo No digas Tengo un pedo muy grande Ok, no digas Ah, espera, dice que tienen que poner un anillo Ponle un anillo Asquerosos Ah, nomás me es un pastel ¿No estamos sentados, Jorge? ¿No nos sentamos? Ahí, no sé, pero estoy muy chiquito Espera, espera Ay, güey, es que tengo un pedo muy grande con los besos A ver, esperen, déjenme lo formulo rápido Eso es rápido Ya Listas Y sóplenle Guau Bienvenidos a un mundo del camino ¿Qué pedo? ¿Y de qué es el pastel? Ay, fue la mágica Aquí te van a tenerlos como mensos Y ya está O me ataca con mis primillos No, déjenme ¡Ay, qué asco! Ya, Dios Bueno, no crees que van a decir Este, pues muchas gracias por Muchas gracias por Muchas gracias por Ah, sí, porque lo vamos a Sí, ¿a qué parte fue? Así como si fuera una boda ¡Ay, cállense! Pon de fondo la canción de Silvia Tila ¿De qué? La canción, la canción Pon de fondo de Mujer Caso de la Vida Real ¿Qué son todos? Pues si me ha buscado, no encuentras ¡Woo! De la manita Es rojo ¡Mi hijo es rojo! ¡No, mamí se lo maté! Pues muchas gracias por el apoyo Por haber estado En cada video, desde el primer video Que salió, y por seguirnos viendo Hasta la fecha, a pesar de que Inmediables veces las hemos mandado a la verga Es con mucho cariño Mucho amor Y espero que Nos sigan acompañando a lo largo de esto que apenas empieza Si vienen cosas muy cool Este es el primer año de muchos, espero que nos sigan viendo Que les esté gustando, y más que nada Que les hemos sacado una sonrisa Si te sacamos una sonrisa Yo creo que con eso nos damos por Por bien Sí Y pues por los que faltan, ¿no? Claro que sí ¡Salud! 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 Si no puedes salir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!